Con mucho drama y emoción, el Zamora Fútbol Club conquistó su sexta victoria consecutiva. Esto fue en el escenario del Monumental de Maturín y con un tiro libre en el minuto 94 de Darío Figueroa para poner el 2-3 definitivo sobre el Monagas. El blanquinegro sacó un dramático y valioso triunfo ante el Monagas Sport Club en partido de la jornada 12 del clausura 2013, celebrado en el Monumental de Maturín. Fue un partido parejo en el que las distintas necesidades obligaron a ambos equipos a buscar los puntos. El marcador se abrió al 19 cuando Inmer González la sirvió para Juan Falcón por izquierda, quien remató abajo y adelantó al blanquinegro. Con el marcador en contra, los orientales empezaron a meter presión y a probar con disparos de media y larga distancia que no encontraron buen destino. Para el complemento, la lucha se mantuvo, aunque en principio fue Zamora el que controló las acciones. Hacia el 55, Inmer González recibió frente al área, se acomodó y mandó un zurdazo inatrapable para el portero Lima. Y así se amplió la ventaja 0-2 para la visita, lo cual se pudo mantener aún más, pero se desperdiciaron varias ocasiones. Esto le permitió a Monagas reaccionar y desde la izquierda, Edgar Carrillo mandó un disparo que Forero no pudo retener y en el rebote entró Harold Herrera para recortar distancia y poner el 1-2. Monagas insistió y la igualada llegó al 87 con un centro al área para Navarrete, quien la bajó con el pecho y remató abajo para poner el 2-2. Sin embargo, el partido aguardaba una emoción más y fue al 90-4 cuando Darío Figueroa de tiro libre puso el 2-3 definitivo en un disparo soberbio al ángulo que superó el esfuerzo de Lima. Escuchamos a los protagonistas. Un partido, gracias a Dios, que se sumó de tres y sufrido. Un Monagas que siempre atacó, pero nosotros con los contragolpes, yo creo que fue la jugada que hemos trabajado esta semana, yo creo que se lograron hoy. Son triunfos que nos merecemos, de estar ahí arriba, todavía no se ha logrado nada de lo que hemos venido haciendo, yo creo que trabajo a trabajo cada domingo, cada punto que se logra, con esfuerzo y con sacrificio. Bueno, nosotros sabíamos que venir acá iba a ser un partido bastante complicado, ante un rival que siempre trata de hacer repartir su casa, por ahí están necesitados de puntos. Creo que tuvimos el marcador favorable a nosotros, pero bueno, en segundo tiempo se nos complicó el partido, nos pudieron igualar, pero bueno, creo que hay que rescatar el esfuerzo de todos mis compañeros, porque nunca bajaron los brazos, siempre siguieron con las ganas de querer sacar el partido de adelante, y bueno, creo que se los reflejó con el bonito gol que pudo hacer Darío. Realmente uno se va contento por el resultado al final, obviamente que en lo personal preocupado por el hecho de que uno tenía la misión de entrar, estábamos ganando, de controlar el balón, controlar el juego para no terminar con sobresalto, desgraciadamente por ahí las cosas en lo personal no estaban saliendo, y bueno, uno se siente preocupado porque viene el gol del empate, y bueno, después, gracias a Dios, con ímpetu el equipo fue en busca del resultado, se nos da a través de la pelota parada, algo que nosotros siempre estamos practicando. Con esta victoria el equipo blanquinegro se afianza en la primera posición del clausura 2013, y deberá esperar hasta el miércoles 17 de abril para recibir en casa al Deportivo Táchira. Así despedimos el contacto para los servicios informativos del Zamora Fútbol Club, en directo desde Maturín, reportó Mathew Fernando Bello.